Y dice, bueno, yo tengo cuarenta y pico de años, por dar un ejemplo, y no quiero estar sola. Y prefiero aguantarme este señor... ¿Más vale malo conocido? Claro, este... Tal cual. Qué bueno por conocerlo, qué bueno que no parezca. Quiero tener con quién ir al cine. Hay mucha gente que no soporta la soledad. Pau, recién te preguntaba si existe la pareja ideal o aquella que no tenga ningún inconveniente. No. Primero, yo opino que una pareja, al principio, por lo menos cuando se va conociendo, tiene que tener algo de tóxico, para ir conociéndose, para que se va a saber. ¿Pero sí tiene algo de tóxico al principio? Pero en algún momento sí, porque... A ver, a ver, yo escucho, yo aprendo, yo aprendo. Porque todo empieza con... ¿A qué le llamas a tener algo de tóxico? Algo tóxico, algunas peleitas, digo, por lo menos para ir conociendo al otro, para... Para saber cómo va a ser una pelea. Claro, cómo va reaccionando. Mostrarte el puerto bien. Claro, mostrarte tal cual sos. Vale mostrarte tal cual sos, o sea, tampoco enmascarar lo que uno es. A ver, peleas tenemos todos con todo el mundo. El tema es qué tenor de peleas se tienen en una pareja. Yo creo que cuando uno se vuelve más adulto, también aprende más... ¿Vos tenés cuántos años? Dos, cinco. Claro, él tiene 25 años. A esa edad uno todavía es más... Idealismo. Y discute y demás. Después ya aprendés cómo consensuar desde otro lugar, a plantear las cosas de otra manera. No, pero a ver, yo entiendo lo que dice Nicole. Nico plantea que está bueno, que de entrada, porque si todo es color de rosa, los primeros meses vos pensás que esto va a ser así, un idilio, y después muestran la hilacha. Vos querés que muestre la hilacha de entrada. Claro. Así es que el primer año no te lo muestran. Nadie muestra la hilacha. ¿Cuántas parejas vemos en las redes sociales? Por ejemplo en Facebook, y te puedo decir no, hombre, apellido de amigo, pero no quiero quemarlo, que al principio te amo que sos la mejor persona, que al otro día que te amo a las 5 horas, a los 15 minutos, te amo, dulce, 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 dulce. Vos cuando mostrás tanto dulce, ¿no estás escondiendo algo? Sí o no, igual yo desconfío, la vida en las redes sociales es una vida editada. Ay, sí. La vida Instagram es la vida ideal que todos quieren mostrar. Cuando querés mostrar que está todo bien, o sea, si está todo bien con tu pareja, que está todo bien, portás adentro y listo, a lo sumo se lo contás a un amigo, mirá, que pasan en un mejor momento. No, bueno, vivimos en un mundo... Pero ya mostrarle a todo el mundo que está re bien. Nico, vivimos en un mundo de mucho narcisismo, de mucho exhibicionismo, donde muchas veces hacemos las cosas para contarlas en las redes sociales. Entonces, no está mal que si una pareja está súper contenta, quiera subir la foto besándose divinos. Ahora, cuando ya es de una intensidad sospechosa... Cuanto más perfecta la foto, más se aleja de la realidad. Sí. Correcto. Pero bueno, cada pareja tiene su dinámica. Yo creo que es fundamental esto que te digo que parece tan primario, pero que en definitiva tiene que ver con escuchar lo que te pasa a vos en el cuerpo. El cuerpo habla. Habla. El cuerpo habla. Cuando uno está incómodo... Ahora, vale, vos te mostraste bastante contundente cuando hablábamos de si existe o no las parejas ideales y dijiste, no, definitivamente es capaz de... Y uno con la edad va acercándose cada vez más a ese pensamiento. Deja de ser idealista, como quizás Nico y hasta Tommy. Y cada vez pensás que eso es como un imposible. Esto también. ¿No te lleva a quedarte con lo que tenés, aunque sea un poco tóxico? El hecho de pensar que... O no, Paula. Lo que puede venir, igual va a terminar siendo como... O no, o no. O podés decir, no, ya estará, no me banco esa tóxica. Pero si va a venir otro que después va a ser tóxico. No, no, bueno. Pero por eso, tóxico hablamos de algo patológico. Está bien lo que ella dice. Claro, que termina también que siempre se buscan la misma patología. Por eso, hay gente que repite siempre el mismo patrón. Pero a mí me parece interesante, en lo que vos decís veo dos cosas. Primero, podés quedarte con lo que tenés por comodidad, porque te sentís que... Muchas mujeres dicen, no, pero yo ya estoy vieja, si me separo de él, ¿qué voy a conseguir? Entonces es como quedarse en la cómoda y no darte la oportunidad de buscar un buen amor. Ah, y sales a esa cabina de vidas solas y... Tal cual, bueno, es muy sano lo que él dice. Y después también tenés las personas que, como te decía antes, que no se sienten merecedoras. Yo te digo, podés encontrar un buen amor a cualquier edad. A los 20, a los 50, a los 60 y de paso ya que estamos, te digo que te anotes en match.com, el sitio de parejas en el que trabajo, que ahí podés encontrar una pareja a cualquier edad. Match.com. Match.com. Te veo como desconfiada, pero no sé... No, no, es que en este momento no... No, no, si falta que vos busques, pero le digo a la señora que se cree que porque tiene 50 años nunca más va a conseguir un compañero de vida. Nuestra productora está buscando el show de se metió en match.com. Silma, Zulma, viste la rubia, nuestra productora. Sí, la conozco, Zulma. Bueno, vale, un placer escucharte. Un placer, chicos. Muchas gracias, Lauri, por haber venido. También un placer. Enseguida vamos a estar hablando de cómo cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Vamos a hablar de las proteínas y todos los mitos relacionados a las proteínas, que eso como la vedeta a la hora de cuidarse. Pero te cuento que hay nuevas obras en zonas linderas a la estación de Merlo, concretamente en...